Ahí tenemos a Del Piero y a Inchegui y a Luis Fernández El partido dirigido por el escofés Hugh Dallas A punto de comenzar en breves instantes Ya todo preparado Ojalá que se salga con un deseo del Atlético Ojalá Ese es nuestro gran deseo Ese es el deseo que tenemos todos Y sobre todo toda esta gran afición del Atlético Que ha venido hasta aquí En algunos carros haciendo un gran esfuerzo Incluso hasta económico Y convencida de que su equipo le va a dar una gran alegría Ha comenzado el partido Juega a la izquierda el Atlético de Bilbao Con camiseta y pantalón azul A la derecha la Juve con su uniforme habitual Ahí veíamos la primera aproximación de Pesoto Ha señalado el colegiado escocés Hugh Dallas Falta contra la Juventus El Ferreira El hombre que va a sacar esa falta Golpea a Ferreira en largo Ha cortado Montero Salto también ahora Alquiza Ahí está Davis Junto a Guerrero Se lleva la pelota a Zidane Ha tocado Correira Va a controlar el balón Alquiza La pelota va a llegar a los dominios de la defensa de la Juve Y es Peruzzi Lo primero que vemos es que Luis Fernández ha situado a Ríos por delante de los tres centrales Y que va a haber una gran acumulación de jugadores De uno y otro equipo en medio campo Que va a jugar en muy poco espacio Y hay que jugar a pocos toques Y darle velocidad al balón Porque si no la presión va a ser muy grande Y las pérdidas continuas Va a sacar esa falta Julen Guerrero Ahí tres hombres del Atleti buscando el remate Corre ahí Echeverría La pelota ha salido fuera La protección Montero Saque de puerta para la Juve Un Atleti que comenzó va empatando en casa Contra el Rosenborg Después perdía contra el Galatasaray Y en el último minuto Empataba cero contra la Juve Y quizá hoy tenga su oportunidad de buscar su primera victoria Luchan Davis y Alquiza La pelota se la lleva Inzaghi El máximo goleador de la Juve este año en la Liga de Campeones También en la Liga El centro de Zidane La pelota que queda suelta en el área Problemas para el Atleti Fue Laza quien despejó Ahí está Zidane jugando con Davis Cambia el juego Davis para Tudor Controla del Piero Del Piero Zidane Del Piero De marzo a la estrella argentina Salvado Echeverría Continúa el peligro El lanzamiento de un equilibrio Se va fuera La primera aproximación de la Juve Peligro para el Atleti Una extraordinaria combinación Entre Del Piero y Zidane Que le ha hecho una pared perfecta Ha aprovechado el espacio Que ha dejado la debilidad Por el centro de la defensa de la Atleti Y afortunadamente Y Manuel Echeverría Ha tenido la suficiente Tandres Pia Como para aguantarle El mayor tiempo posible Y hacer una gran intervención No le ha gustado lógicamente Esa jugada a Luis Fernández Del Piero Que no marca un gol Con la Juve En competición europea Desde que lo hizo contra el Mónaco En abril de este año Aquel partido se saldó Con una victoria de la Juve Por 4 a 1 Pero este año Todavía la estrella De la Juve Que el próximo día 9 Cumplirá 24 años Todavía no ha marcado un gol Y recordemos Que es el máximo anotador De la Liga de Campeones El año pasado Superó Al finlandés Lidmanen Davis Davis buscaba a Tilibio Balón para Laza Ahí Una sesión comprometida Al Kiza De nuevo Laza Ha tocado Davis Corre Echeverría Corre Echeverría Balón para la Lluve Ahí fuera El juego de final El Atlético está perdiendo la pelota Muy pronto Y entonces No tiene posibilidades De proyectarse en ataque Con lo cual Hasta el momento El agobio es Es grande Y algunas indecisiones O falta de coordinación Entre Entre los tres centrales Pues es por donde Donde más problemas Le está creando la Lluve Ha cortado ahí Pesoto Imad Juega para el Atleti Tocó Pesoto El balón se marchó fuera Pesoto que también actuó En el partido de San Mamés Aunque mermado En sus condiciones físicas No llegó a completar el partido Davis Pega atrás para Giuliano Otra vez Davis Ahí jugaba Taquinardi Con Del Piero Se anticipó Ferreira De nuevo Del Piero Ahora con Pesoto Davis Atrás para Montero Montero cambia a Tudor Tudor no se entiende Condilivio Larra Faval Vamos a ver Esquerro Si puede llevarse ese balón Esquerro Está encarando a Giuliano Viene también Davis A ayudar Balón para el Atleti Pasa Karimaz Juega con Echeverría El centro de Echeverría Despejó Tudor Contra la ciudad Davis Atención al contraataque De la Juve Pesoto se desmarca Del Piero Bien La anticipación ahora De Carlos García Parece que el Atleti Se va metiendo Un poquito más En el partido Poco a poco Pero Sobre todo cuando Cuando el Atleti ataca Y Y Ríos por ejemplo No puede intervenir En esa acción De ofensiva Tiene que hacer Una estrecha vigilancia Sobre Zidane Porque Si no cualquier rechace Puede provocar Un contraataque peligroso Y Zidane es un jugador Que Que inicia muy bien Los contraataques Y que Y que hace extraordinarios pasos Ahí está Prensamente Zidane En fuera de juego El Atleti Tiene que jugar Sin prisas Tiene que Tener paciencia Y Y darle pausas Al partido Asegurar la pelota Y Porque al fin y al cabo El que El que más Tiene que arriesgar Es la Juve Y esperar a que A que pierda el sitio Y Y aprovechar Esas Esas opciones Ahí está Combinando Alquiza con Esquerro Recupera la pelota La Juve Dilivio Dilivio para Inzaghi Junto a él La Razabal Otra vez Dilivio Sacando el balón Ahora para Takinardi El sustituto hoy De Dechamps Montero Pesoto De nuevo Montero Montero Situación correcta De Inzaghi Emanuel Echeverría Cortó Juliano Tata Inzaghi La Razabal No ha podido controlar Esquerro Y ahora Tudor Retrasó a Perucci Ha dejado Takinardi A Davies Montero Zidane 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 Para Davies Ahí juega el holandés Salió otra vez Echeverría Y situación controlada Por el momento Ha cortado Tudor La pelota la recupera Una y otra vez En la Juve Sin que el atleti Realice Esto que te estás comentando Manu Si Hay que asegurar Malos pases Hay que intentar Jugar más en corto Cuando se pueda Y sobre todo No perder la pelota Porque Porque si no Al final Todos los esfuerzos Son para defender Y eso Le da más confianza Al equipo contrario Que al llevar La iniciativa Es el que marca El ritmo del partido Es Carlos García El que combina Con Esquerro Recibe Imas Balón Que rebotó En Pesoto Se marcha afuera Saca ya Imas Para Echeverría Saltó con el Montero Control Ataquinarri Pesoto Le quita la pelota Echeverría También estaba Imas Esquerro Guerrero Alquiza Dispala Alquiza Desviado Pero ahí está El primer dispar A puerta del atleti En estos Nueve minutos Que llevamos de partido Achaque de puerta Perucci Ha tocado Montero Ahí se cumplen Los primeros Diez minutos De encuentro Esquerro Alasa Si ahí se ve Lo que decíamos antes La gran acumulación De jugadores En poco espacio Y Hay que jugar Al primer toque Pero hay que jugar Con acierto Ahora se lleva bien La pelota alquiza Pues marca Echeverría Despejó Juliano Es Guerrero Ahí fuera Fuego De Echeverría Ha tocado Taquinarri Para Juliano Tudor Tudor del Piero Muy marcado Por la Rafa Falta del jugador Del atleti Juega ya La Juve Dilivio Dilivio Zidane Presiona Echeverría Continúa Zidane Juega Atrás Para Tudor Lo hace este Con Taquinarri Pero ha cortado El árbitro Juegos Como falta A Zidane La va a sacar Del Piero Ahí puede llevar Mucho peligro La Juve Atención a la subida De Tudor También de Juliano Se incorpora Incluso Montero Que va muy bien Por arriba El sacerdote Del Piero Y balón Para el atleti Con falta Ahí de Inzaghi Ninguno De los dos Conoce la victoria Hasta el momento Tres empates Para la Juve Dos empates Y una derrota Para el atleti De ahí Que necesiten Ambos La victoria Para sobrevivir En el grupo Cortó Juliano La ventaja Es para Carlos García Corre detrás Del Intzaghi Se complica La vida Ahí El jugador Del atleti Y envía Fuera Está presionando Muy bien La Juve Y eso también Le crea problemas A el atleti Para poder sacar El balón jugado Pero Hay que tener Un poquito más De serenidad Hay que Sobre todo Tener más apoyos El jugador Que tiene la pelota Tiene que tener Soluciones De los que no la tienen Y si Los que están Sin balón Están estáticos Pues Dificultan más Las posibilidades De pase Portero El balón En largo Ahí se quedó Laza Marcando el foro De a fuego Que no existía Intzaghi Ha perdido La pelota Mira Mira la hora Luis Fernández Son 13 minutos De la primera parte El marcador Sigue 0 a 0 En el estadio De los Alpes Ahí está Lippi En su quinto año Como entrenador De la Juve Ganador ya De una Copa de Europa Y finalista También en dos ocasiones Ponen la pelota En fuego Laza para Alquiza Juliano Le ganó La partida Echeverría Echeverría Se ha marchado Bien de Montero Pero va a llegar Pesoto Insiste Echeverría Falta De Ferreira Adelpiero Ese tipo De faltas Son Innecesarias Porque Lo que Todo Uno Le es Una Solución Al contrario Ahí simplemente Es aguantarle Que no se gire Y que la tenga Que volver a dar De cara Porque Porque no tiene Posibilidad De progresar Si tú le das Una falta Le das Una solución Y le dejas Que salga El equipo De marcha Del Piero Combinó Con el Zidane Sale Echeverría Ahí está Ahí está la repetición El control De Del Piero El toque Para Zidane Obstaculizado Por Ferreira Y por La Rafa Cuando Ahora vamos A ver Joseba Echeverría La ventaja Para Perucci Si siguen Conectando Como lo están Haciendo Hasta ahora Del Piero Y Zidane Que son los jugadores De más talento De la Juve Y la Teti Va a pasar Por grandes apuros Juliano Juliano Fuera de juego De Inchari Sacoya Y Manuela Echeverría Montero Se anticipó A Joseba Echeverría Y más Esquerro Continúa Esquerro Perseguido Por Montero Ahí recibe Laza Laza Desmarca Esquerro Va a cortar Tudor Tudor Fue a Condilidio Peligro Ahora Porque Laza Ha dejado Un hueco Importante Menos mal Que cortó Alquiza Continúa Alquiza Centro Para Guerrero Que lástima Si porque era Perfecto Juliano Ha buscado Muy bien La espalda A la defensa Y la intención De De Víctor Era buenísima Continúa Yo creo Yo creo Yo creo que será La razaba La Hitor La razaba El jugador Que ejecuta El golpeo Y es un hombre Que le pega muy bien A la pelota A ver si sería importante Que la metiera Entre los tres palos Porque Porque con el rocío Que ha caído El balón Cogerá velocidad Y si pega en el suelo Y si no Este tipo de balón Hace extraños Cuando va Cuando está muy bien tocado Y va por el aire Con lo cual dificulta Mucho Al portero La parada 16 minutos De la primera parte Buena oportunidad La razaba Ha rebotado En la espalda De Tudor El disparo De Carlos García Lo detiene Turucci Cuando ahora Peligro Para la portería De Imanuele Chiverría Ahí saca de banda El peligro Se llama Inzaghi Dos goles Con la Juve Este año En la Liga de Campeones También dos goles El pasado fin de semana Con la Juve Contra el Campdoria Lo que permitió Al equipo Del Piamonte Volver a la Liderato De la clasificación En la Liga Italiana Giuliano Giuliano Para Zidane Que bien ha entrado Ahí más Alquiza Ha visto a Echeverría En situación correcta Que lástima Que lástima de control Continúa Echeverría En cualquier caso Echeverría Está colizado por Dilibio No controló Ahí más Ahora el árbitro Medio de Alquiza Entreataque con Zidane David Alcalá Vista Seguido por Ríos Ha habido falta Claro de Ríos Ha sido una pena Ha sido una pena El error en el control De Echeverría Porque Con una buena orientación Con un buen control Y una buena orientación Se hubiera ido solo Hacia Perucci Y con grandes posibilidades De adelantar a la primera marcadora Cuántas veces Un buen control Supone Supone un gol Cuántas veces Zidane Abriendo el juego Para Dilibio Dilibio Con el Laza El envío Ahora despejado Por Carlos García Ahí tenemos A Echeverría De nuevo un mal control Le impide Bajar adecuadamente La pelota Bueno quizás Lo que estamos viendo Hasta ahora Es que La Juve En defensa No anda demasiado firme También tiene Tiene errores De coordinación Y En uno de estos Pues ha sido Esta anterior jugada Y que el Atleti Está llegando Al área contraria Y incluso Y está tirando portería ¿No? Eso es Eso es Un aspecto Favorable Y Eso es lo que tiene que servir De estimular al Atleti Para seguir Para seguir Proyectándose en ataque Cada vez que tenga La más mínima oportunidad Va a sacar La falta Que ha señalado El colegiado Dallas Del Piero El remate De Zidane Se va afuera En dos ocasiones Ha llegado La Juve Con una jugada Desde el Piero En el minuto dos Ahora este remate De Zidane También dos oportunidades Para El Atleti Un tiro de Arquiza A los nueve minutos Y la falta Que sacó La Rafa Al que después Remachó Carlos García Ahí está Todos los Seguidores Del Atleti Que han venido Aquí a animar A su equipo Ahora falta De Inzaghi A Ferreira Hemos superado Los veinte minutos De juego Seguimos Con el Cero a cero Sacó la falta Carlos García Taquinardi Vuelve a saltar Taquinardi Le gana la partida Alquiza Dilibio Ahora juega Con del Piero Dilibio Va a recoger El balón Tudor Lo envía Para Inzaghi Falta de Inzaghi Otra vez Inzaghi es un jugador Que Se ayuda mucho De los brazos Y Y de las manos Para Para proteger El balón Y para Para ganar la posición Y comete Comete bastantes faltas Lo que ocurre es que En la mayoría de los casos Los árbitros no lo ven Y no suelen pitar Pero bueno Este Este lo está viendo Y Le está presentando faltas Que Que son justas Y son correctas Besoto Corre Zidane El taconazo de Zidane Para Inzaghi Paginardi Del Piero Tudor Tudor Profundiza con Del Piero Ahora la ventaja Fue para Lázaro Y le arrasaba Jugaron con Esquerro Un error ahí En la entrega De marcha Dilibio Dilibio Perseguido por Alquiza Al centro de Dilibio Saque de puerta Ahí se ven Esa imagen Que Dilibio Se está quejando Del estado del terreno de juego Valvisto ha ido a pisar Una parte del terreno de juego Que está Está muy picado Está muy irregular Desde aquí En las imágenes Aparentemente Parece que está Mucho mejor De lo que en realidad Está Y eso no favorece Sobre todo Estas acciones rápidas Y esos centros Que tienes que hacer En situaciones De posturas desequilibradas Ahí vemos otra vez La repetición Como Se adelanta La defensa del Atleti Y Deja en fuera de juego Al delantero De la Juve Bueno de momento Las cosas no van nada mal 23 minutos Ese 0-0 Esperanzador Por las ocasiones Que ha tenido Del Atleti Si En cuanto a ocasiones Yo creo que Que está igualado La iniciativa Es obvio Que lo está llevando La Juve Y Y que el Atleti Ha empezado Algo nervioso Y con algunos problemas De En defensa Pero Pero bueno Poco a poco Está ajustando mejor Los marcajes Y Es algo Un dato importante Es que está defendiendo Lejos de Lejos de su área Y Y eso Y eso está bien Porque Ahora Cuidado ahí Se aprovechó Del Piero De la duda Entre los defensores El centro Del Piero Laza Despejó oportunamente Va a llegar Tudor Fuera de juego Fuera de juego Del Piero Sí, decía que El El ¿Qué es lo que se va a llamar? El ¿Qué es lo que se va a llamar? El ¿Qué es lo que se va a llamar? el atleti el que recibe ahora es todo ahora y ya no juliano taquinardi en un papel tan complicado hoy como sustituirá de champs montero sidan ahí viene a buscarle ríos es difícil quitar el balón a ciudad es que es un jugador que se maneja las dos piernas a la perfección maneja las dos superficies de contando de toda la superficie de contrato es decir interiores exteriores ya es un jugador que domina la pelota como pocos he visto y luego además tiene mucha capacidad para para protegerla ahora ha habido amarilla yulen guerrero por agarrar a davis tiene el atleti seis jugadores han percibido de amonestación guerrero no se haya entre ellos es la primera amarilla del partido minuto 25 abre montero para tudor dilibio dilibio davis tiene que a su izquierda pesoto ahí sale y más a través de ferreira no no le indica el árbitro que se levanta del pierdo juega la tine tibó en balón de guerrero para tudorria tiene que salir pero si no hemos visto si si pache llega pache ferreira llega a tocar la pelota o no desde luego el árbitro lo ha tenido clarísimo y estaba muy cerca de la jugada además envía imás al centro del área donde ha despejado giuliano ahí está otra vez el defensa de la jugueta quinardi para sidán la ventaja para montero peruzzi enviando a tudor otra vez el balón para peruzzi no están seguros ahí los jugadores de la lluvia ahora que presiona el atleti no sacan el balón con claridad fíjate sí pero de todas formas el atleti arriba no hace una presión muy intensa porque el medio campo no acompaña demasiado si se acompañara un poquito más seguramente robaría más balones y robaron un balón en esa en esas posiciones supone peligro peligro ahora con del piero pinchagui se escurrió va a llegar pesoto pesoto lo deja davis el balón rebota en inchagi balón largo ahora de alquiza para el chiverrías que corre con montero pero este es mucho defensa ahí tenemos la repetición del envío de del piero y menos mal que inchagi se escurrió llegaba llegaba en el momento oportuno para conectar y para realizar un remate relativamente sencillo tampoco ha hecho un buen control y bueno ya se ha tenido que dejar a davis y había disparado bien pero bueno no no ha habido más y más al saca de banda y más el chiverrías el chiverrías que viene al chiverrías no ha caído claramente da la impresión de que ha habido un agarrón claro vamos a esperar a la repetición pero ahí parece que ha habido un agarrón claro la jugada del minuto 28 vamos a ver a montero chiverrías que bien se iba bueno pues es evidente que por que montero ha agarrado a a joseba chiverrías que y que le ha hecho penalti que por mucho menos eso se pitan mal se pitan muchos penaltis y que el árbitro además lo ha visto y está bien situado yo creo que no se ha atrevido la jugada desde luego no admite dudas porque chiverrías había superado a montero y montero le ha agarrado efectivamente se ha desplazado por la inercia se ha pasado de largo y y cuando ha visto que chiverrías se iba hacia la portería pues lo ha agarrado y le ha desplazado vamos el penalti es clarísimo Zidane Zidane para Taquinardi deja del piero Taquinardi el balón rebota en del piero despeja Laza el balón en el aire lo busca Tudor Guerrero Echeverría otra vez el lucho con montero que es quien retrasa a Peruzzi ha golpeado ya el guardamete italiano tocó Ríos del piero primera media hora del partido juega Zidane ahora cortó Imas Guerrero Guerrero para Esquerro la pelota a punto de marcharsele a Esquerro y se la saque de banda para el Atleti es Laza el que juega para Echeverría ahí tendrá que recibir algún apoyo porque estaba rodeado por tres contrarios balón para la Juve se ha llegado muy bien la ayuda de Dilivio y ha buscado superioridad y Joseba pues no ha podido hacer más de aquí toda la pelota pues ahora a luchar para recuperarla y ahí esta Laza aunque había fuera de juego estaba situado Echeverría por detrás de los defensores ahí tenemos a Hugh Dallas que sinceramente se ha tragado un penalti clarísimo golpea Tudor golpea Tudor corta Ríos Laza Echeverría Alquiza que bien Echeverría delante del Juliano se marcha Echever y córner será córner este tipo de acciones las tiene que prollegar más primero con toques buscar la posibilidad de progresar y luego cuando consiga consiga espacio para encarar en el uno contra uno lo tiene que intentar porque es un jugador muy habilidoso y que se puede ir con relativa facilidad y sobre todo si está en posiciones adelantadas obviamente el saque de esquina ahora ha votado por Julien pero si se tragó la pelota que la suelta el balón y escorre de nuevo se decía que y si no el siguiente jugador del Atlético que caiga en el área lo va a pitar es posible ojalá ojalá pero mejor sería que fuera rápido ¿no? para que no se le olvide claro claro el Atlético también tiene mucho potencial en el juego en el juego aéreo y por lo tanto en las balas de estrategia también tiene que tiene que ir con ánimo y con alegría al remate porque puede conseguir gol la vista puesta en Carlos García y Ríos de momento despejó Tudor que bien ha llegado Imas ahí Imas ahora pide en manos de Montero los jugadores del Atlético esto ya no nos deberíamos decir tanto no creo igual ha podido pegar en la mano pero en principio parece que la tenía completamente pegada al cuerpo como ha controlado el balón ahí Zidane vaya control eso es de los que ahora no se le ha ido de los que hay que grabarlo y verlo muchas veces para si le llega a pegar incluso primero en el muslo parece en el muslo izquierdo y en la mano pero la tiene completamente pegada y no tiene ninguna intención de jugar la peleta saca de banda Imas para Echeverría que le está ganando la partida a Montero en los últimos minutos Guerrero Montero la verdad es que también el juego tiene mucha emoción pero de espectáculo hasta el momento poquito es difícil mantener una continuidad en el juego porque porque la gran acumulación de jugadores y en algunos casos también la precipitación hace que no haya demasiados pases seguidos y eso obviamente desluce el juego saca Pesotto para Zidane Zidane se ha inventado un pase que se ha marchado fuera saca de banda Imas Davies Zaquinardi Carlos García ahora se anticipó Tudor hubo falta de Izquerro juego peligroso de Izquerro es Juliano Juliano Zidane despejó Carlos García Juliano se anticipó a Echeverría ahí está otra vez Echeverría ahora Montero envió fuera y más juega para Izquerro Juliano sigue el juego se habían quedado parados los futbolistas pensando que había falta de Ríos a Zidane es Tudor el que se ha marchado de Izquerro Dilibio que se ha venido aquí al lado izquierdo no sé si a lo mejor Lippi ha pensado en un cambio entre Dilibio y Pesotto otra vez Zidane para Dilibio no ha cortado Ríos continúa Dilibio despejó la raza bal y Guerrero recuerda que en el partido de Chamamés el lateral izquierdo fue su gran pesadilla me refiero a Lippi probó hasta tres jugadores para poder conseguir tapar esa banda y hasta que no situó a Montero en esa posición no consiguió eludir el problema el atleti es por donde quizás también sin ser tampoco demasiado descarado y sin ser muy en su juego demasiado abierto en esta banda pero quizás es una zona por donde más se está cargando el juego y por donde mejor está progresando juega Montero para Davis atrás ahora Juliano Montero ahí está Dilibio en su nueva posición Dilibio profundiza para Del Piero Del Piero le ha ganado la acción a Pachi Ferreira Del Piero aguantan ahí los jugadores del atleti Pesoto que se incorpora al ataque Pesoto deja a Taki Nardi y falta de alquiza ha señalado el señor Dallas falta de alquiza yo creo que se tira Taki Nardi provoca muy bien provoca muy bien la falta y aquí aquí sí que la lluvia tiene un repertorio de lanzadores temibles entre Zidane, Del Piero o Davis falta muy muy peligrosa a los 37 minutos palón para Davis otra vez el holandés la pelota rebota en la barrera despeja alquiza Pesoto Zidane falta ahí más alquiza vamos a ver ahora Asquerro jugó en corto para Guerrero nos supieron sacar partido ahí los jugadores del atleti el Piero con el Injani al nuevo falta ahora sí además Laza va a ver tarjeta amarilla tarjeta amarilla para Laza segundo jugador amonestado tampoco Laza se encuentra entre los apercibidos de suspensión la primera fue para Guerrero a los 25 minutos la segunda para Laza a los 38 esta sí que ha sido muy clara sí, esta ha sido clarísima al instante Laza la ha reconocido y no tiene duda ahí están Urrutia y Ursaid calentando sobre la pista de atletismo del Estadio de los Alpes Urrutia, Ursaid y Felipe los tres son los los que están calentando y y la Juve que saca la falta Echeverría que se le ha escapado y a córner Paloma saca de esquina tres oportunidades claras para cada equipo la lluvia ahora que está llegando con mucho peligro en estos últimos cinco minutos de la primera parte vaya lío que hay ahí en el área observen al árbitro tratando de imponer la paz vamos a ver si nos muestra alguna amonestación mientras vemos la repetición del envío a córner de Imanol Echeverría el árbitro está llamando a Carlos García también a Montero ahí bueno se ha impuesto la paz además entre los dos se pueden entender porque hablan el mismo idioma claro sí pero ahora van a seguir igual también se pueden decir más cosas en el mismo idioma saca del Piero Echeverría y ahí falta falta el portero quería aprovechar quería aprovechar las dos jugadas de estrategia anteriores sacadas casi seguidas por la parte de la Juve para decir que hay poca imaginación en las jugadas de estrategia o se hacen tiros directos o se toca hacia un jugador para que dispare no hay no hay no hay creatividad por eso cuando se consigue un gol en una jugada de estrategia en la cual se ve algo distinto yo me alegro mucho porque también en la estrategia hay que tener imaginación para para buscar variedad y normalmente la inmensa mayoría de los equipos hacen las acciones más simples que no digo que no den resultados obviamente lo dan ¿no? ahí queda por tanto ese deseo de un poquito más de imaginación cuando ataca el Atleti a falta de cuatro minutos al Kiza que viene a pedido el balón ahí laza la pelota que le queda a Juliano David David hacia del Piero el toque de Imas para Carlos García que lógicamente no se complica la vida Guerrero le dejan corto a Imas corre Esquerro falta a Montero la mayoría la mayoría de los pases de los de los campistas del Atleti son al espacio y tienen que jugar también al pie para asegurar el pase y para poder para poder progresar mejor si se juega siempre al espacio las coberturas los jugadores que hacen la cobertura tienen más si el pase no es muy bueno tienen más opciones de recuperarlo vamos a ver ahora ahí Esquerro buscaba el control ha enviado fuera a Montero indica Juliano Guerrero a sus compañeros que tengan un poquito de calma claro dice un poco lo que estamos reclamando desde hace tiempo asegurar más los pases 63% de posesión para la Juve 37% para el Atleti si estos datos son muy esclarecedores de quien es el equipo que que domina y lleva la iniciativa Dilivio ahora tiene ahí un pasillo ha conseguido sacar el centro para del Piero envió fuera a Ferreira Dilivio está creando mucho peligro Dilivio por la banda izquierda Ferreira el hábito no se entera sinceramente ha habido una garganta Ferreira clarísimo anteriormente había había habido mano de Dilivio y luego y luego es posible que haya habido que haya habido falta pero yo tengo mis dudas con respecto a esa jugada porque Dilivio es un jugador que que se tira de forma descarada en bastante ocasión siempre decimos en este caso mira ahí está yo creo que exagera en exceso ahí sí ahí yo creo que hay roce porque porque el fútbol es de contacto pero creo que no hay falta vamos a ver porque el Atleti tiene que intentar llegar a la caseta con este 0 a 0 no está acelerando su juego faltan 2 minutos ataca la Juve Tudor David Montero Zidane Zidane ha recuperado el Atleti Alquiza falta de David y amarilla amarilla para David este tampoco tiene otra amarilla así que pasa a engrosar la nómina de apercibidos la primera amarilla que ve un jugador de la Juve en el partido de hoy minuto casi 44 saca ya Carlos García un minuto más se va a añadir en esta primera parte Guerrero la bestia es para Montero Zidane Alquiza Dilibio estuvo frío hay Ríos cuidado en este contraataque de la Juve Dilibio se incorporan Peixoto e Inchagi la ventaja tiene que ser para el portero del Atleti ahora defectuoso saque el de Echeverría quitan su precipitación aunque lo enmienda Esquerro Echeverría continúa Joseba ahí se mueve Yulen Guerrero gol de la Petit que bonita jugada y que gol de la primera jugada la primera jugada ha peleado fenomenal Esquerro por el balón ahí en la banda lo ha recuperado lo ha jugado muy bien con Joseba que ha esperado el momento oportuno para realizarle un gran pase a a Guerrero que ha hecho un extraordinario movimiento aquí no se aprecia el movimiento pero primero se gana el espacio saliendo y luego a ver si aquí lo vemos mejor como primero Yulen se gana el espacio en lugar de romper en profundidad y luego aprovecha ese espacio que él mismo se crea para definir con efectividad utilizando un buen recurso que es la puntera para en un momento determinado darle velocidad y anticipación pero luego la jugada más allá de la significación que tiene para el atlete de Bilbao no tiene desperdicio en todos los análisis desde que la recupera Esquerro como sigue Echeverría y como define a Yulen perfectamente efectivamente ha sido tres acciones tres acciones perfectas que han terminado con pero atención a la lluvia porque apura sus últimas oportunidades en esta primera parte Esoto y final final de la primera parte con este Atleti de Bilbao 1 Juventus 0 el resultado que hubiéramos deseado al comienzo del encuentro Manu Sí además en el mejor momento ¿no? porque esto es esto es un matazo ¿has visto ahí como se gana despacio? ¿eh? porque si hubiera roto en profundidad de la posición de donde partida hubiera accidentado en poder Hasta ahora mismo estaremos con ustedes al comienzo del segundo tiempo la ventaja es para el Atleti de Bilbao Yo le hago con todos ustedes señoras y señores cuando el momento exacto en el que comienza la segunda parte juega ahora la Juve a la izquierda el Atleti a la derecha la Juve con su uniforme habitual el Atleti con camiseta y pantalón azul al término de la primera parte una gran noticia el gol de Julen Guerrero excelente en todos los movimientos de Esquerro Ochoberría y la definición del capitán del Atleti que deja el buen sabor de boca y la noticia de la ventaja del Atleti aquí es importante la victoria más que nunca este sí que es un partido decisivo aquel que consigue la victoria va a seguir adelante en la Liga de Campeones el que pierda va a tener muy muy complicado su futuro en esta liguilla del grupo B no sé si aprecias Manu si había algún cambio en los dos equipos tanto de hombres o de planteamiento en estos minutos iniciales pues no en principio no no se aprecia en ninguno de los dos equipos ningún tipo de cambio lo que sí quisiera decir es que ahora es precisamente cuando el Atleti tiene que tener tiene que jugar con más inteligencia con más paciencia saber aprovechar saber jugar con el resultado saber el partido cuando sea necesario y sobre todo eso se consigue asegurando la pelota y teniéndola en tu poder es Esquerro el que intentaba controlar Taquinardi ha golpeado al jugador del Atleti que está en el suelo está diciendo el árbitro que se levante que no ha habido nada el balón mientras tanto se ha ido fuera será Lázaro el que lo ponga al juego a Calaza para Echeverría ha jugado todo para Dilivio Davis Dilivio para Davis el Atleti tiene que guardar serenidad en estos instantes iniciales del segundo tiempo y saber hacer valer ese magnífico resultado que tiene ahora en el marcador a su favor no va a ser fácil ni mucho menos hacia un equipo tan experimentado como la Juve que nunca se da por vencido y que le va a poner las cosas muy difíciles el remate ahora sale fuera saque de puerta para el Atleti se nos ha ido momentáneamente la señal de la emisión en aquí los monitores de las posiciones de comentaristas vamos a intentar en la medida de lo posible ajustar nuestro comentario esperemos que sepan disculpar las diferencias que pueda haber en la señal que reciben ustedes en sus casas ahora recibimos la señal ahí pueden ver ahí más se combinaba con Esquerro Carlos García Guerrero Espeja Montero Costó Ferreira el balón que no baja y fuera de juego de Incladí ahí tenemos la repetición estaba claramente fuera de juego el delantero de la Juve va a sacar ya Imanol Echeverría golpea Imanol Echeverría toca Esquerro Echeverría el disparo fuera se enganchó muy bien ahí Echeverría y la primera aproximación a puerta de la Celeti en esta segunda parte si ha ido fenomenal la prolongación y ha realizado un buen golpeo lo que ocurre es que estaba bastante escorado y no no ha podido coger buen ángulo de portería la tola también Guerrero abre Esquerro para Iman corre Esquerro se le marcha el balón al jugador del Atleti sacará llevando la Juve ha recibido Montero salta Aquinardi para Del Piero Ríos Echeverría Echeverría fuera de juego de Esquerro cuidado Esquerro porque te puede pasar una tarjeta te disculpas Guerrero ante el árbitro escocés no estaba no estaba en el momento del golpeo no estaba por el juego yo tenía mis dudas estaba esperando a ver la repetición tenía mis dudas esta es una jugada que confunde mucho a los asistentes sobre todo porque está más pendiente del partido que de ver el momento del pase no es fácil desde luego darse cuenta de ello pero es una jugada que les confunde demasiado está haciendo gestos Luis Fernández a Echeverría para que desplace un poquito su posición cuando juega la Juve ha tocado al Kiza balón de nuevo para los italianos toca Pesotto ha salido blanchar en este segundo tiempo al jugador que veíamos ahí colocado cuando ahora quien va a controlar es Zidane el centro de Zidane balón para Echeverría yo creo que Lippi ha vuelto a rectificar otra vez Pesotto está aquí a la derecha un poco más atrás ahí está a blanchar sí ha cambiado ha cambiado ha cambiado el sistema antes estaba jugando con tres centrales estaba jugando con cuatro atrás obviamente tiene que tiene que asumir más riesgos tiene que darle Guerrero que bien la dejada de Echeverría dispara el suelo detiene Perucci qué bien está llegando el Atlético en estos minutos iniciales del segundo tiempo sí están conectando además ya en el final del primer tiempo con esa extraordinaria jugada en el gol y ahora en estos minutos quedamos en el segundo tiempo están conectando los tres jugadores de mayor proyección ofensiva en el Atlético y y sobre todo Julen Guerrero se está incorporando muy bien y en el momento oportuno además ha enviado el balón fuera Ferreira juega ya la Juve Guerrero pero luego parece muy animado el mediocampista del Atlético tras ese gol mucho más entonado de metido en el partido Perucci le quitó la pelota arriba a Inzaghi y ahora el balón se marcha afuera un hombre siempre sereno y tranquilo qué cara de desesperado tiene en el inicio del partido transmitía seguridad y serenidad y ahora lo que transmite es inquietud y nerviosismo sí esto es desde luego su equipo tiene jugadores buenísimos y esto queda muchísimo partido por delante pero ese rostro no dice muy buenas cosas el envío ahora segundo palo y menos mal que la arrasada que el asa cortó pesoto 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 taquinardi Zidane este sí que tiene peligro lo que pasa es que siempre tiene algún recurso para hacer un pase el centro al área juega Julen Ríos ahí está precipitado Ríos el mayor problema que puede tener la crítica que vuelva a perder la pelota con facilidad y que eso impida que pueda descansar su equipo y que pueda salir hacia arriba y más para Esquerro luchando con Juliano taquinardi para Davis Dilivio ojo a la jugada de Dilivio delante del Ferreira va a llegar a avalanchear porque alguien tenía que llegar pero no había un rematador claro taquinardi y más alquiza perdón el acción seguía taquinardi y finalmente la jugada muere por la propia falta de iniciativa de la Juve que no está fina ahí ni mucho menos estaba claro que Lippi estaba pensando en algún cambio Vivindeli Amoruso perdón un goleador sobre todo hace dos temporadas cuando formaba pareja con Vieri aquí en la Juve claro Lippi se la tiene que jugar y tiene que darle más poder ofensivo a su equipo y que se haga peso todo el campo pues me parece lo más lógico porque es un jugador que no estaba aportando absolutamente nada y principalmente no estaba aportando en el aspecto ofensivo que es donde más necesidad tiene que tiene la Juve segundo cambio segundo cambio en la Juve eso es la Juve pues ahí David intenta marcharse se ha tirado David buscando la falta de saque de banda de saque de banda estamos casi casi Manu como si esto fuera una final de la competición europea totalmente tal y como está la cosa ahora mismo para los dos equipos es casi como una especie de final el premio será seguir teniendo todas las opciones para poder seguir adelante aunque todavía quedarían dos partidos más y dependiendo siempre de otros resultados yo que me he puesto a hacer muchas cábalas se pueden dar todavía muchas opciones cuidado al centro desde el Piero el remate fuera se ha ido directamente y saque de puerta para el Atleti el remate la primera intervención de Amoruso el Atleti que va a hacer un cambio algo que ya en el descanso había sido un entalo que podía ocurrir es la cruz el hombre que se va a incorporar al partido se va a marchar y más sí es un cambio lógico si tenemos en cuenta que que IMAX está está bien obligado a ocupar demasiado terreno porque toda la banda derecha es prácticamente para él y y en esa zona pues la cruz es un jugador que se puede adaptar mejor sobre todo viendo que que David ha abierto más su posición y que y que tiene más proyección más proyección por fuera esta partida de ajedrez que están partida de ajedrez simulada claro que están manteniendo Lippi y Luis Fernández llega a un punto culminante con esos cambios la entrada de Blanchard y Amoruso la salida al campo de la cruz mueven los dos maestros las piezas en un tablero que está que arde con este resultado en la ventaja del Atleti y Dillivio y Dillivio vuelve a ser el jugador comodín para Lippi ahora le ha vuelto a colocar de lateral derecho y a Davies la han colocado de lateral izquierdo con lo cual es evidente que se la está jugando y que intenta igualar el partido como sea esto es algo que el Atleti tiene que saber aprovechar porque seguramente en esas proyecciones al ataque dejarán espacios que el Atleti tiene que utilizar para poder salir hacia arriba ahora sí que sería fantástico e increíble que el Atleti tiene estos momentos en los que la lleve está un poquito medio groggy entre que sus hombres se adaptan y tal conseguir el segundo gol claro porque además está con jugadores que no están jugando en su mejor posición mía si abre al otro lado izquierdo ahí la llegada de la cruz que parada de Perucci con tenido Peligro y leo para juego la jugada ha sido está perfectamente realizada y bueno pues una buena parada de Perucci ha sido lo que ha imposibilitado ese 2-0 que tú estabas pidiendo pero por lo demás la acción del Atleti ha estado muy bien tanto en el jugador que ha hecho el pase como en el que ha arrastrado y el que ha llegado y rematado o sea que está claro que es un momento clave porque uno que sale otro que está buscando ajustar las posiciones y sobre todo con jugadores que no están acostumbrados a jugar en esas posiciones o lo rematas ahora o bueno ya Betis tú sabes qué pasa lo rematas un poquito más tarde del Piero ahí fuera de juego la jugada está invalidada fuera de juego debe lanzar sí ahora lo que tiene la Juve es prisa sí aparte de prisa obviamente lo que tiene es jugadores que van a llegar desde zonas intermedias son jugadores que pueden aprovechar los espacios dejados los espacios creados por los hombres más adelantados y esos se convierten en hombres muy peligrosos por eso ahora en este momento las ayudas de los centrocampistas a la línea de defensa es fundamental pero también lo que tú comentabas ahora la Juve va a dejar muchos más espacios que antes claro claro o sea que ahora más que nunca el Atleti tiene que saber enfocar este partido y sacar el rendimiento oportuno se quedó en la caseta en el descanso Tudor un defensa para que entrara Blanchard y ahí Lippi empezó a corregir posiciones que ha hecho ya definitivamente con la incorporación de Amoruso Juliano Di Livio el público de Lealpi que ha animado toda la primera parte ahora también pierde la paciencia sí porque ve que su equipo está falto de ideas está está tocando con balones muy horizontales y se marcha por ahí Blanchard Guerrero vamos a ver si saca la pelota Zidane recupera para la Juve que pasa ha sacado Zidane ahí para Di Livio ha llegado Laza enviado fuera saca la banda para la Juve Zidane Zidane y Blanchard combinando ahí tendrán que abrir los espacios de Livio le envío al área donde están los peleones Inzaghi del Piero hay al jugador que está de espalda hay que avisarle un poco la comunicación en el fútbol es fundamental no solamente la comunicación con el balón sino la comunicación con la palabra avisarle a un jugador que está de espalda que no domina el espacio para decirle que está solo y que la puede bajar y que puede tocar pues es es tan trascendental en momentos determinados la enfada del Piero ahora con el árbitro escocés porque cortó la jugada cuando se marchaba el delantero de la Juve hubo falta de la cruz la cruz se anticipa del Piero Juliano Juliano fuera del juego de Zidane también de Blanchard atención porque el Atleti está ganando hasta el momento al líder de la liga italiana un equipo que fue campeón de Europa que ha estado en dos finales que ha sido campeón de la supercopa campeón de la copa intercontinental en la época el Lippi un conjunto que ha vendido a más de cuatro figuras notables que ha sabido seguir generando juego y más figuras y más hombres y que ha sabido mantenerse en la élite pero que este año la liga de campeones no es el que era más allá del resultado de hoy quizá estemos ante cerca del final de un ciclo para la Juve quizá para Lippi pero esto es ya otro tipo de materia y otro tipo de análisis sí pero que aunque también se encuentra como líder en la línea en la liga italiana tampoco es un juego es un equipo que esté haciendo un fútbol demasiado espectacular y demasiado vistoso y luego ahora ahí a blanquear Carlos García saca la pelota en marcha está Kinnardi la llegada de Intuagui balón fuera de todas maneras aunque Espierto no está jugando nada bien el año pasado en la liga de campeones se clasificaron a última hora lo pasaron mal con el Dinamo de pie se estuvieron a punto de caer llegaron a pie se ganaron 4-1 y acabaron finalistas así que a estos italianos hasta que no pique el final nada y además que tiene tiene jugadores tiene jugadores con calidad suficiente como para desequilibrar un partido ahí está Luis Fernández hablando con Felipe un jugador que puede aportar muchas cosas en las labores de recuperación es un jugador de mucho recorrido es un jugador infatigable muy generoso en el esfuerzo y ante los agobios defensivos que está pasando en la treta en estos momentos pues que quizás pueda ser muy importante su aportación al equipo son 27 minutos los que tiene por delante el Atleti para defender o ampliar un resultado que es prácticamente de fantasía ha vuelto Lippi a la tranquilidad momentánea pero con cara de disgusto todavía amonestación a la Cruz en esa acción en la banda este sí que estaba apercibido de un partido anterior por tanto se perdería el siguiente encuentro del Atleti ahí está Dilivio se empieza jugando en esa zona y luego se recorre todo el campo en los partidos para acabar en el mismo sitio siempre según las funciones del equipo David David ahí salta Blanchard Del Piero uy que peligro llegaba el 60 despejo Carlos García Blanchard fuera de juego fuera de juego de Del Piero ahí vemos ahí vemos el centro de David ha recuperado un balón dificilísimo y ha mantenido las posibilidades de juego y no había fuera de juego del Piero no había fuera de juego ha pitado es otra vez el mismo tipo de jugada comentábamos antes un jugador que entra en el momento del pase una defensa que sale y que el el asistente ve prácticamente el balón cuando le llega al jugador y en ese momento ve que está solo y levanta la bandera pero pero que no estaba fuera de juego y un jugador que ha vuelto a entrar desde la segunda línea que es lo que comentábamos antes para blanchar alto está llegando una y otra vez la Juve son los peores momentos para el Atleti y ahí hace falta un poquito de veteranía y un poquito de Ursaif Ursaif puede ser un hombre fundamental para aguantar todos esos balones todos esos pelotados que está haciendo la defensa del Atleti viéndose agobiada como lo está haciendo no puedo jugar el balón jugado lo está despejando se lo está quitando de encima y Ursaif es un jugador extraordinario para poder aguantar la pelota desahogar a su equipo y dejarle salir veíamos a Luis Fernández gesticulando dirigiéndose fundamentalmente a Ríos parece que anda un poco descolocado en este segundo tiempo bueno quizás desde la posición en la que juega él más centrado por delante de los tres jugadores más retrasados pues es el que tiene que ver mejor las necesidades de ayuda a esos hombres de atrás y a su vez pedir ayuda a los que están a sus lados y por delante de él segundo cambio en el Atleti de Bilbao se va Esquerro entra Ursaif Esquerro que ha hecho un trabajo de desgaste enorme que que ha sido fundamental en la acción del primer gol recuperando un balón que parecía pues que no que no había posibilidades de recuperarlo y como digo que ha hecho un extraordinario trabajo la calaza para Ursaif aunque llega antes a balón yuliano aquí está luchando con Blanchear ahí está el juego de Blanchear está esperando el centro y también del Piero y dan al segundo para ello necesita una ayuda la cruz allí el Piero fuera pero será córner está aguantado muy bien la cruz porque el Piero es un jugador con calidad para desbordar en uno contra uno sube prácticamente todo el equipo se quedan atrás Davis y Dilivio se sacó de esquina se cayó Echeverría el gol a gol el gol a gol el gol de la Lluve una jugada de mala fortuna y empata la Lluve es una jugada muy extraña que ha sido ¿no? porque ha sido Lazo en propia meta a tener una jugada muy extraña yo creo que Manuel ahí se ha regalado se ha tocado y luego Pachi Ferreira disputa el balón arriba de cabeza no lo toca y bueno una jugada absurda creo que le he perdido la Lluve para empatar el partido y para y para abrirlo no más todavía claro que lástima ahí primero Immanuel Echeverría no acercó después Ferreira no pudo finalmente Lazo tampoco punto 69 Lazo Lazo para Ursaid para Quinardi Dilibio Dilibio recupera el Atleti vamos a ver ahora Ursaid para Echeverría va a controlar sin embargo Dami Irán ante la Cruz ha cortado muy bien Ríos Guerrero ahora que se la cortó Taki Nardi la ventaja será para Ríos deja a la Cruz la Cruz Ursaid vamos a ver Echeverría si puede forzar ahí la jugada de gol la ventaja para Juliano del Piero pata de Ferreira ahí vemos el tercer cambio del Atleti el Porto todo es el hombre que se va a incorporar en lugar de Lazo pues casi con toda seguridad modifique modifique el sistema Luis Fernández jugando ahora con con cuatro atrás otra modifica para Incagui salió y Manolo Echeverría ha golpeado ya el guardemeta del Atleti tocó Davies corre del pie pero hay falta cometida a Echeverría ahí tenemos la desgraciada jugada que supone el empate para la Juve va a sacar la falta Julen Guerrero entra Julen hacia Ustraiz ha tocado Juliano hubo falta de Ustraiz Montero Montero Zidane David se marcha David este hombre la cruz tuvo una gran oportunidad en sus botas que lástima la parada de Peruzzi Davies es un jugador que tiene gran recorrido tiene mucho poderío físico y está aprovechando muy bien esta banda izquierda para para proyectarse hacia arriba acá la falta del Piero rechaza Carlos García ha venido a apoyar Ustraiz es Inzaghi Inzaghi Dilivio Alquiza y el balón se marchó fuera saca Dilivio para Amoruso de nuevo saca de banda Amoruso ahora han cerrado bien los espacios vamos a ver Dilivio ha superado a Alquiza y Manolo Echeverría ahora sí golpea ya Echeverría Maquinardi Dilivio Zidane Davis Cayuga está ahora desplegando un gran juego está llegando claramente Carlos García y le está dando mucha velocidad al balón y mucha velocidad y amplitud al juego con lo cual está haciendo un muy buen fútbol muy buen fútbol posiblemente lo mejor que hemos visto hasta ahora del partido Davis Anticipó Ferreira en dos ocasiones Dilivio a Amoruso Dilivio que viene vamos a ver ahora cuatro contra tres Dilivio para Ursaid lástima de ese paso de Ursaid lo que pasa es que Ursaid le había pedido el balón al espacio y el defensa se lo ha visto y ha tapado la línea de pase también tenía un buen cambio de orientación Julen al lado control y se lo ha hecho de ría pero bueno ha tomado esa decisión y ahora saca el Atleti de banda ahí está Forge Pérez en una de sus primeras intervenciones que bien ahora se ha ido de Dilivio ha llegado Julen va a intentar hacerlo la cruz saque de puerta vean el golpe que ha recibido la cruz si ha sido yo creo que ha sido en la jugada anterior en la que Davis ha profundizado y yo creo que le ha metido un cuadazo a la cruz en esa jugada ahí está de nuevo la cruz con Del Piero 15 minutos para el final del partido la ventaja para Echeverría en la final que están viviendo Juventus y Atleti de Bilbao empate a uno se adelantó el Atlético con gol de Julen Guerrero empató la Juve con autogol de Laza corta Davis Juliano para Dilivio mucho partido todavía por delante aquí aquí Nardi Zidane Zidane situación correcta de Inchagi ahí está apoyando Blanchard Blanchard Carlos García cayó el jugador pero no hubo ni mucho menos penalti por parte de Carlos García muy bien se incorpora Carlos García muy bien por el centro muy buen para el atleti ha salvado otra vez Perucci otra vez Perucci ha salvado una situación crítica que lástima ha sido muy buen contraataque muy buen contraataque llevado por Jorge Pérez que ha hecho todo perfecto el pase adecuado en el momento adecuado y Joseba H. de Ria quizás ha faltado un poquito de frescura para poder definir con se le ha echado muy bien encima a Perucci pero aún así a Joseba igual ese es fuerte porque ha hecho muchos metros para poder llegar a esa opción de gol en cualquier caso esas situaciones las puede prodigar el atleti siempre que tenga serenidad para sacar el balón jugado como lo ha tenido en esta ocasión Jurem Guerrero que lástima la oportunidad de la Cruz en el minuto 13 y ahora la de Cheven en 31 ahí fuera de juego el árbitro no ha cortado el juego le está negando al asistente le está negando el fuera de juego vamos parece ser que lo ha visto es mejor Carlos García hacíamos las dos oportunidades del atleti la del 3 y la del 31 Jorge Pérez vamos a ver Jorge Pérez si puede irse desde el dilivio como ha hecho antes falta clara desde el dilivio falta clara desde el dilivio que ve tarjeta amarilla tampoco estará en el siguiente partido de la lluvia parece que sale un poquito del agobio el atleti si yo creo que la entrada de Jorge Pérez le está dando le está dando calidad al juego y está siendo muy acertado en todas las intervenciones que está teniendo y sobre todo que que está serenando un poquito más el juego del atleti y está teniendo más el balón en su poder que es la mejor manera por no decir la única de poder adaptar el partido a tus necesidades la raza bal ahora sí cortó dilivio del envío a Jorge Pérez sin chavis no tuvo problemas Carlos García aunque quien ha recogido ahí es del Piero a Moruso se incorpora a Lávis y detiene Echeverría si llega a ver a Lávis a Moruso en lugar de tirar si llega a ver a Lávis que se ha incorporado muy bien por fuera y si llega a tomar esa decisión hubiese tenido mucho espacio para para poder llegar al fondo y hacer un centro peligroso se va Taquinardi de Julen ahí sale el Piero el Piero continúa el jugador italiano y el Torner vuelve otra vez la lluvia a la carga saca del cine del Piero la intervención de Ríos llega a dilivio la apertura del Piero el centro muy pasado directamente fuera ataca el deporte de Manolo Echeverría mientras todavía siguen calentando jugadores de la lluvia recordemos que se quedó en la caseta Tudor en el descanso salió a blanchar y después Amoruso en lugar de Pesoto Juliano Juliano se anticipó aunque hizo falta a Ursaid es Luis Fernández fuera del banquillo el que está hablando con sus hombres ahora se va a sacar la falta lo va a hacer Julen ha subido Ríos al remate también Ursaid y Echeverría aguanta la pelota Ursaid Ursaid ha perdido al Kiza contra ataca de la lluvia contra Quinarri Zidane Zidane del Piero por el fuego lo ha hecho muy bien lo ha hecho muy bien la defensa del Atleti se ha replegado hasta el momento en que se han podido agrupar para que han llegado las ayudas y luego se ha adelantado en el momento justo en el momento del pase ha sido una desordenada acción defensiva entramos en los últimos diez minutos finales del partido con este uno a uno en el marcador Davies Carlos García tocó al Kiza corre Ursaid vamos a ver que le ha ganado la acción a Giuliano sale Perucci Montero Zidane del Piero del Piero sale Cheverria y fuera de juego otra vez muy bien ahí al adelantarse pero ahí ha habido la cruz en un momento determinado estaba habilitando mucho espacio detrás del resto de la línea defensiva y hay una falta de coordinación en una acción de esas que puede crear un gran problema claro porque se encuentran tres jugadores otros contra el portero es Echeverria el que permite que la pelota salga afuera saque de banda para el Atleti cuando va a haber un definitivo cambio perroca en lugar de diligio tercer cambio en la lluvia cerro Echeverria atrás para Juller Urzai quiere llegar Fuerzo Pérez despeja Juliano ahora la cruz ha hecho falta a Zidane y es la segunda amarilla se marcha a la cruz tras esa falta a Zidane ha medido mal la entrada ha llegado tarde y de lo luego yo creo que es justa y vamos a ver como como habrá afronta el Atleti yo creo que esta estos últimos minutos que quedan de de avalancha por parte de la Juve a ver si a ver si sabe contrarrestar esa infelicidad numérica con con orden con paciencia y y con la garra habitual que le caracteriza al equipo Davies va a jugar los últimos seis minutos con un jugador menos balón para el Atleti hubo falta ahí vemos a Luis Fernández recolocando a sus jugadores parece que indica Ferreira que se vaya a la derecha y ahí la cruz si le mete le mete a Ríos atrás y Pati Ferreira pasa al lateral derecho ha sacado ya Echeverría y Manolo Echeverría para Joseba hay que intentar tenerla ahí provocar una falta como se la ha quitado Montero Montero es un jugador muy bueno muy bueno con mucha experiencia y con mucha calidad continúa Montero para Moruso Zidane vamos a ver Jorge Pérez Alquiza buena combinación ahora con Jorge Pérez de nuevo tiene que aguantar la pelota del Atleti ahí Alquiza y Jorge Pérez va a intentar llegar el jugador del Atleti lo ha conseguido le sale el paso Juliano el regate de Jorge Pérez indica el árbitro Dallas que se dejó caer cortó Alquiza Carlos García directamente fuera 41 de la segunda parte empate a un y el Atlético en un jugador menos precisamente por esa acción de la Cruz ha llegado Blanchard despeja la Rafa Zidane atrás para Montero balón de Montero hacia Del Piero Del Piero quiere superar a la Rafa Balón pasado Amoruso ha llegado Itaquinari Davies el Atleti completamente replegado solo tres minutos para el final falta de Yesura hecho de ría y tarjeta amarilla El Giro se falta la que saca la lluvia el Zidane es poderría despejó de puños luego saca de banda para el equipo italiano el Blanchard el hombre más entrecrasado ahora junto a Davies Taquinardi Luis Fernández está dando orden a su equipo de que intente salir un poco más pero no es fácil no es fácil Urzai se va de Montero envía ahí la ventaja ha sido para Blanchard Davies Davies del Pielo Urzai le ha quitado la pelota falta Alquiza una falta oportuna más que nada para ganar tiempo también sí pero ahí Víctor quizás con un poco más de zorrería debiera intentar apurar algún segundito más si fuera el del lado italiano seguramente seguramente sacaría en un minuto a esa jugada ha habido tarjeta amarilla para el hombre que hizo la falta Alquiza Echeverría ahí se quedó parado Urzai dudando vamos a ver el Atleti no puede dejar esa falta es una falta inteligente con todo juego oportunamente cuando se iba Taquinardi aquí está ahora falta de Zidane cuatro minutos más ¿qué pasa? ¿quiere el árbitro que de Navidad tranquilo o qué? cuatro largos y angustiosos minutos todavía aquí en el estadio de los Alpes me parece poco lo que estamos sufriendo en estos últimos minutos para que sigamos sufriendo cuatro minutos más a ver agrazaba al Parautsai le hizo falta a Montero sí pero anteriormente le había hecho falta a Montero que seguramente si esa misma la hace en medio campo le pita falta para el borde del área no no pita David David Zaboruso Taquinardi Ríos vamos a ver Usais que va a luchar con Montero la ventaja es para el uruguayo Perucci Giuliano Taquinardi Montero Montero al área Carlos García Alquiza ha llegado antes Taquinardi Zidane falta de la Razabal ahora se interesa el señor Dallas por el golpe que ha recibido Alquiza sale todo el banquillo de la tele que a protestar y peligrosa falta la que va a sacar la Juve en extremis se está jugando mucho en esta en esta acción decisiva la pelota vuelve a Zidane hay que salir con orden ahí fuera de juego fuera de juego de Juliano tan solo un minuto de tiempo añadido todavía quedan por delante tres largos y seguramente emocionantes minutos el atleti se adelantó en el marcador y ha tenido oportunidades además durante toda la segunda parte para ampliar la cuenta con las jugadas de la cruz y de Echeverría Alquiza lucha Jorge Pérez con Blanchard y el balón para el atleti indica Luis Fernández que se vaya Jorge que deje para ganar tiempo claro pasa que Jorge Pérez creo que tiene una tarjeta amarilla no puede andar tampoco perdiendo demasiado tiempo ahí está el debate que ha hecho ahí atrás y Perucci un minuto 48 de tiempo añadido recuerden que son cuatro los que va a aumentar el colegiado Carlos García Montero Montero Taquinardi Taquinardi hacia Amoruso Amoruso Echeverría el balón se le escapa consigue detener dos minutos y veinticuatro segundos minuto y medio para el final golpea Emanuel Echeverría Toca Amoruso Otra vez la pelota cortada por Carlos García el atleti Carlos García que se está haciendo un jugador trascendental y fundamental en estos últimos minutos tanto en el juego aéreo como por abajo y está recuperando todos los balones que van por esa zona hay un poquito de paciente hay una de asegurar el pase muy bien elegida la salida y ahora intentar terminar el partido en aquel lado Echever frente a Montero va a llegar Ferreira Alquiza el atleti que va a hacer que estemos tiritando de emoción hasta el final Manu si estamos bastante nerviosos porque porque vemos que el partido está complicado estamos en los momentos finales y esperemos que no haya una acción aislada que haga que el resultado sea injusto falta de Alquiza cayó Perrota son 20 segundos los que quedan para el final si posiblemente tras el rechace pide el árbitro final de partido con lo cual hay que defender este este centro con con uñas y dientes va a sacar del Piero jugada importantísima el envío del Piero Guerrero tiene que sacar esa pelota de ahí Guerrero final empate a uno en Delealti continúa la emoción